Hola amigos, estamos nuevamente en la Feria Ganadera de Santo Domingo. En esta ocasión le toca a la Feria de Vehículos organizada por la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, Asocibu. En esta 35ª Autoferia de Vehículos Usados, con su lema Navidad Montado con Asocio 2022, que se celebra desde este jueves 15 al domingo 19 de diciembre del 2022. La Feria de Vehículos Usados en el mayor inventario de vehículos usados, más de 3.500 unidades de diferentes años, precios, marcas y modelos. La Autoferia, según su ejecutivo, es el evento más esperado y preferido por los dominicanos, para aquellos que quieran adquirir un vehículo a un precio justo y con las mejores facilidades de financiamiento. Entre otras facilidades para adquirir un vehículo en modalidad presencial, los interesados podrán solicitar préstamos a través de extensos inventarios virtuales en el portal de la página institucional. ¡Uh! ¡Qué tal coma, señores! ¡Miren qué camioneta! ¡Miren qué camioneta! ¡Tacoma! ¡2015, Rancher Roque! ¡Miren, Rancher Roque! ticas 4 x 4 a lindo lindo este carril la feria según los organizadores cuentan con un departamento de verificación de vehículos del plan piloto la unidad de licencia del intran bares y restaurant presentaciones artísticas y culturales entre otras para el disfrute de la familia y 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 bueno señores estamos en shop el auto es por y vamos a ver hablar con algunos de los que están acá para que nos digan cómo ha sido el día a día con la venta de vehículos aquí en esta feria de vehículos de asociro muy buenos días muy buenos días estamos aquí en shopper mi nombre es el peguero representante de chopper auto import esperando que se activen más la venta como pueden ver tenemos varias ofertas como lo que son honda crb 2020 35 mil 500 dólares tanque fur que hacer entre 2018 y así sucesivamente con un año de garantía y si el cliente lo decide hasta el dueño de garantía se le ponemos me gustaría que usted me enseñara alguno de los vehículos que usted tiene ya está acá ah si si ah es más alto y no es barato ah venga 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 conmigo este es un Toyota Corolla 2020 LSE este Toyota Corolla lo tenemos a precio de oferta 24 mil 500 dólares para el público eso está a precio de un 2019 seguimos caminando tenemos este Toyota Camry año 2018 este lo tenemos en 24 mil 700 dólares precio de oferta eso cuesta un 2017 un 2016 tanque lleno también tanque lleno también para el público una persona quisiera un ejemplo de apartarlo con un inicial o si tiene algún vehículo si nosotros recibimos pasola motores hasta la suegra recibimos aquí en chopper para que se lleven el vehículo perfecto y para terminar con lo de alta gama una gran Cherokee esta gran Cherokee esta es una limit de año 2018 esta la tenemos a precio de una 2017 esta la tenemos a precio de 33 mil de 33 mil 900 dólares tenemos esta ahí tenemos la parte interior del vehículo es una guagua totalmente clean Carpax es una guagua totalmente clean Carpax tanque full de gasolina para nuestro cliente esta esta a precio de oferta en esta esta una 2018 2018 hemos disfrutado de una feria de vehículos con todas las facilidades que solo aquí se puede dar ustedes vieron marcas, modelos así como del año y de diferentes modelos y si ustedes vienen aquí sería por una razón salir montado miren señores, laminado gratis usted adquiere su vehículo y se lo puede llevar con un laminado gratis de la misma Gracias por ver el video. 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 Gracias.